Si tienes diabetes y el azúcar no te baja y a pesar de seguir las indicaciones al pie de la letra no has logrado disminuir tus niveles de azúcar o sientes que los medicamentos no te están haciendo efecto y estás a punto de tirar la toalla, entonces este video es para ti. Primero que nada déjame decirte que no eres el único, lamentablemente hay muchas personas que tienen diabetes, resistencia a la insulina o algún otro factor que les condiciona que sus niveles de azúcar estén elevados y sé que esto puede ser muy frustrante porque sabes qué, no eres tú, somos nosotros los que no te hemos dado las indicaciones correctas, así que no te pierdas este video porque te voy a decir cuáles son esas intervenciones que sí van a lograr que bajes tu nivel de azúcar. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, médico de Sugar Care, soy médico internista y en este video te voy a decir por qué tus niveles de azúcar no bajan a pesar de que estás usando medicamentos y estás siguiendo al pie de la letra las instrucciones que te dieron. Y para no hacerte larga más esta introducción, ¿por qué no te bajas el azúcar? Bueno, la causa más común, que es mucho más frecuente de lo que tú crees, es una mala alimentación, es una alimentación alta en carbohidratos refinados o alta en consumo de azúcar. Esta es por mucho la causa más frecuente de que tus niveles de azúcar no estén bajando. Y el problema es que algunos alimentos que considerábamos nosotros como saludables, sanos, normales, tienen un exceso de carbohidratos o están multiprocesados y eso hace que tus niveles de azúcar se eleven cada vez que tú los consumas. Así que si tú tienes diabetes y cuando vas a consulta, cada vez que vas a consulta, únicamente te recetan medicamentos o insulina, pero no te hablan de nutrición, no te hablan de ayuno, no te hablan de ninguna otra intervención, entonces esa podría ser tomada como una consulta incompleta. De nada sirve darte medicamentos sin que modifiques tu alimentación. Por un lado le metes azúcar, le metes carbohidratos, por otro lado estás intentando sacarlo, pues evidentemente nunca lo vas a lograr, ¿no? Lo que tienes que hacer es no meterle azúcar o carbohidratos refinados a tu cuerpo, obviamente, ajustar tus medicamentos y vas a ver cómo tus niveles empiezan a descender. Y en esta parte del video me gustaría hacer un paréntesis. Lo más fácil es bajar tus niveles de azúcar. Simple y sencillamente te receto insulina y tantán. Tus niveles de azúcar habrán descendido. Sin embargo, ojo, la insulina a corto plazo podría ser muy buena solución, pero a largo plazo, créeme, no es una buena idea. Al contrario, te puede provocar complicaciones a largo plazo. Otro factor que podría ser otra razón por las cuales tus niveles de azúcar no bajan es que quizá los medicamentos que tienes no sean la mejor opción para ti en este momento. Y actualmente los medicamentos para la diabetes se dividen en aquellos que son aquellos que disminuyen tus niveles de insulina, con los cuales son la mejor opción. Medicamentos neutrales que no suben ni aumentan tus niveles de insulina y medicamentos que por otro lado aumentan tus niveles de insulina, los cuales a largo plazo, por supuesto, que no te van a beneficiar y van a ser contraproducentes. Entonces, ¿por qué tus niveles de azúcar no bajan a pesar de que usas medicamentos? Bien, cuando una persona come, el cuerpo produce azúcar, sobre todo si esa dieta, esa comida es alta en carbohidratos y ese azúcar en un inicio va a la sangre. El cuerpo detecta esos niveles de azúcar en la sangre y trata de regularlos, produce insulina. Esa insulina desplaza esa cantidad de azúcar que está en tu sangre a el resto de los órganos de tu cuerpo. Y en un inicio eso está muy bien porque las células utilizan el azúcar como fuente de energía. Pero a largo plazo lo que sucede es que de tanto empujar la glucosa o el azúcar a tus distintos órganos, se empiezan a saturar, empiezas literalmente a llenar tus almacenes de azúcar. Llega el punto en el cual el azúcar en la sangre ya no se puede seguir almacenando y se empieza a acumular en la sangre porque ya no hay espacio, tus almacenes están completamente llenos. Es ahí cuando tus niveles de azúcar empiezan a subir y obviamente por más medicamento que uses ya no te van a bajar, esa azúcar ya no tiene a dónde ir. Esto que te acabo de comentar se le conoce como fenómeno de desbordamiento en el cual tus almacenes de azúcar están llenos y lo que hay que hacer no es seguir retacando tus almacenes de azúcar con medicamentos de insulina, sino aumentar la eliminación de esa azúcar de tu cuerpo y obviamente ingerir menos azúcar en forma de carbohidrato refinado. El tercer punto por el cual tus niveles de azúcar no los puedas bajar y te puede estar pasando a ti es la cantidad de comidas que hagas al día o bien en otras palabras un periodo de ayuno muy corto. Más veces comas, más va a subir tu azúcar y más va a subir tus niveles de insulina. Y se versa entre menos veces comas, menos va a descender tu azúcar, va a bajar más y tus niveles de insulina van a ser más bajos. Por eso es que se recomienda en muchos casos hacer el ayuno intermitente, es decir, si normalmente ayunamos únicamente en la noche cuando dormimos, 7 horas, 6 horas de ayuno, 8, ok, hay que extender estos ayunos 12 horas, 14, 16, dependiendo de cada caso y vas a ver que tus niveles de azúcar empiezan a descender. Te invito a que estés atento porque próximamente voy a subir un video que hable acerca del ayuno intermitente, lo cual es una herramienta poderosísima para que logres bajar tus niveles de azúcar de manera natural. No tienes que comprar ningún medicamento, lo puedes hacer en tu casa con resultados inmediatos. La otra cosa que puedes hacer es disminuir o eliminar por completo los snacks. Los snacks son un arma de doble filo, aumentan tus niveles de insulina y de azúcar muchas más veces de lo que tu cuerpo necesita durante el día. Pero ojo, si usas insulina, ten mucho cuidado, no hagas ninguna modificación sin acudir a valoración médica primero. Entonces, si tus niveles de azúcar no bajan, lo primero que tienes que hacer es disminuir el consumo de carbohidratos refinados. Puedes intentar una dieta keto o una dieta cetogénica, pero ojo, estas dietas las tienes que implementar por cierto tiempo porque estas dietas son desequilibradas. Como te digo, esta es la mejor solución a largo plazo. Si tú quieres bajar tus niveles de azúcar rápidamente, ponte insulina y tan tan, se acabó el problema. Esto eventualmente te va a generar complicaciones. Supongo que no te quieres estar picando todos los días ni estar gastando en medicamentos. Entonces, si tienes la opción de poder bajar tus niveles de azúcar por medio natural, pues ¿por qué no lo haces? Estas intervenciones que a largo plazo van a resultar muy buenas para ti, la dieta baja en carbohidratos, el ayuno intermitente, el optimizar tu tratamiento farmacológico, son terapias que a lo mejor no vas a observar un resultado de un día para otro, pero quizá en un par de semanas, dos semanas, tres, en un mes, tiene que haber un descenso de tus niveles de azúcar. Y para el segundo mes o tercer mes, tus niveles de azúcar ya tienen que estar normales. Por supuesto que todos los pacientes son diferentes, hay pacientes que les va a tomar menos tiempo y hay pacientes que les va a tomar un poco más de tiempo. Si no sabes cuántos carbohidratos estás comiendo durante el día, actualmente existen muchas aplicaciones que puedes encontrar en la web o en tu teléfono, descarga aplicaciones gratuitas, con las cuales lo único que tienes que hacer es introducir qué desayunaste, qué comiste, qué cenaste, cuál fue tu snack o aperitivo y automáticamente estas aplicaciones te van a calcular cuántos carbohidratos estás comiendo en un día, cuánto de grasas y cuánto de proteínas. Y ahí te vas a dar cuenta cuántos carbohidratos estás comiendo en un día. Lo más recomendable es que la cantidad de carbohidratos sea el 10 al 15% del total de las calorías que estés consumiendo al día. En gramos esto viene a ser más o menos entre 30 a 50, quizás 70 gramos al día. Obviamente es muy variable dependiendo de la edad, del género, de la talla, de la actividad física, pero más o menos para que te des una idea, obviamente si la cantidad de carbohidratos en tu dieta es de 200 gramos, de 300 gramos pues es excesivamente alto y esa es la razón por la cual el azúcar no te baja. Habitualmente lo que hacemos en Sugar Care, yo al doctor Antonio Cota, un servidor, integramos, combinamos las terapias farmacológicas, nutricionales, el ayuno intermitente, mejoramos la micronutrición y por supuesto que hay pacientes que tienen obstáculos distintos, algunos es el insomnio, personas con insomnio tienen niveles de cortisol más alto y eso les eleva el azúcar, por supuesto, hay pacientes que manejan estrés, niveles de estrés muy alto, la misma situación, tienen niveles de cortisol muy altos, los cuales aumentan su nivel de azúcar. Entonces habitualmente lo que hacemos es una terapia combinada porque las terapias que funcionan a largo plazo pues te va a tomar un tiempo en bajar tus niveles de azúcar, mientras necesitas apoyarte de algunos medicamentos pero una vez que logres un mejor control de este azúcar es importantísimo que vayas quitando medicamentos y lo que más urge quitar es la insulina porque de todos los medicamentos que hay el que no te va a dejar revertir la diabetes es la insulina. Entre más insulina uses, mucho más difícil será revertir la diabetes. Agradezco que hayas visto este video, yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care. Gracias por tu tiempo, escríbeme, búscame en redes sociales, Facebook, Instagram o Spotify. Si tienes alguna duda, sugerencia o si quieres que hablemos de algún tema en particular házmelo saber, yo con mucho gusto te investigo y elaboro un video informativo para resolver tu duda. Gracias, no olvides darme like y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!